En una excéntrica familia de campesinos, cuatro nietos luchan por heredar las tierras de su abuela fantasma. Planta hortalizas, flores carnívoras o incluso mandrágoras, riega y abona, adquiere animales y vende tus productos al mejor precio. La familia Hort es un sencillo juego de gestión de recursos tan estratégico como accesible para todo tipo de jugadores. Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo y reseña de La Familia Hort. Un juego de 2 a 4 jugadores con partida de duración aproximadamente de unos 40 minutos y a partir de 8 años. Y Dan Castellano por Zombie Paella que desde aquí le mandamos un saludo. Y su autor es Ramiro Merinero e ilustrado por Esther Méndez. Bueno, pues tenemos un juego de recolecta, lo podríamos decir así, que tenemos que intentar de recolecta donde tenemos que ir comprando diferentes, entre comillas, semillas. Que las vamos a ir regando para que al final las podamos vender, ganar dinero y también ganar puntos de victoria, puntos de experiencia. Que al final de X número de rondas, que nos lo van a delimitar las losetas que salgan, cuando salgan 3 Hortensias. Pues al final de esos números de rondas que correspondan, pues el que tenga más puntos de experiencia sería el ganador de este Family Hort. Así que bueno, visto un poco el resumen de cómo funciona, vamos a ver cómo se juega y después doy mi opinión. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital el despliegue del juego. He puesto un tablero y tenemos 4 tableros con diferentes personajes por la cara, digamos, básica. Y luego una cara avanzada que cada personaje tendría una habilidad que la tendría aquí arriba. Y además, conforme nos vayamos ganando puntos de experiencia, pues ganaríamos una serie de recompensas de dinero, agua y a uno. Bueno, lo voy a explicar con el modo básico, colocaríamos nuestro tablero. Cada jugador cogería su tablero inicial, cogería su fichita para marcar la experiencia, que por aquí sale la cara del personaje y por detrás un 10, por si le damos la vuelta al marcador. Lo colocamos en el 0 y colocaremos esta loseta de inicio, que tenemos aquí claros y sombras, nubes y claros, que sería la loseta inicial. Además, cogeríamos todas las losetas y las barajaríamos. Como hemos dicho, tenemos 3 losetas que son hortensia y cuando salgan las 3 losetas de hortensia, pues se acabaría la partida. ¿Qué significa eso? Que se puede jugar 4 rondas o 6 rondas, en función de conforme vayan saliendo las diferentes losetas, que lo colocaremos ahí. Bueno, haremos una reserva general con dinero, otra con abono y otra con el agua y cada jugador empezará con 7 monedas. Si nos damos cuenta, en nuestro tablero tenemos 6 espacios para cultivar las losetas que podemos comprar y tenemos también un árbol para regarlos y ganar dinero. Un pozo donde va a ir a parar el agua que llueva en cada una de las rondas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a fijar en la loseta inicial del principio y nos pone el número de losetas que se van a desvelar en función del número de jugadores que sean. Pues si somos 2 jugadores, se revelan 5 por jugador. Si somos 3 jugadores, 4 por jugador y si somos 4 jugadores, 3 por jugador. Imaginemos que somos 2 jugadores. Pues se va a hacer un mercado así, boca arriba, para todos los jugadores, poniendo de estas losetas, porque tenemos de dos tipos, las negras, que son las de hortensia y las normales. Bueno, pues colocaríamos 10 losetas, que serían las losetas iniciales. Bueno, imaginemos que esto está ya colocado con sus 10 losetas y ya estaríamos preparados para jugar. ¿Cómo se juega? Pues simplemente vamos a seguir todos los pasos que nos vienen en estas losetas. Siempre va a haber un mercado, que es añadir el número de losetas, como número de jugadores que seamos, de esta pila o de esta pila. Si la pila es normal, o sea, si la loseta está normal, la cogeremos de aquí. Y si la loseta es de hortensia, la cogeremos de esa pila. Luego, tendremos una fase de compra, que todos los jugadores van a comprar por orden. Si yo soy el jugador inicial en esta ronda, pues yo seré el primero. Y así, en orden de la agujas de reloj, en la siguiente ronda que saquemos la loseta, el de la izquierda será el jugador inicial y así. Entonces, pues podremos comprar las losetas que hay en el mercado. Luego, podríamos poner, abonar nuestros productos, un abono a un producto, que ahora explicaremos cómo. Y luego llueve el agua que vamos a recoger y por último, vender esos productos que hemos conseguido, tenerlos regados o lo que sea, para ganar o dinero o puntos de victoria. Ya está, así de sencillo es. Entonces, como hemos dicho, primero compraríamos por orden de turno y lo que nos vamos a fijar en las losetas que tenemos aquí, tenemos losetas con este color, con este filo de este color, que son las normales, digamos. Y luego tenemos losetas que no se van a poder quitar, que una vez que las coloquemos aquí, se van a quedar toda la partida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de estas losetas? Pues bueno, aquí arriba, como estamos viendo, en la parte superior izquierda nos pone el valor del dinero que cuesta comprar, pues por ejemplo, esta calabaza. Pues yo si la quiero comprar, pagaría las dos monedas que me corresponden y la coloco en cualquiera de mis campos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de estas losetas? Pues abajo a la izquierda, que nos salen unos cuadraditos azules, son el número de agua que necesita para que esté completa este cultivo. Y aquí a la derecha nos salen el precio del valor si lo vendemos. A la izquierda sale un valor y a la derecha sale otro valor. Y encima de la derecha sale una cajita negra que sería si lo hemos abonado. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo el cultivo entero regado, pero sin abono, el precio de la venta sería el de la izquierda. Y si lo tengo regado y abonado, sería el precio de la derecha. Eso con todas las losetas de producto. Por ejemplo, esta pues tiene tres aguas, pero te va a dar puntos de victoria. En vez de uno o dos, en función de si lo ha abonado. Luego este pues te da dinero. En función del dibujito, si es una moneda, moneda. Y si es punto de experiencia, pues punto de experiencia, punto de victoria. Y luego tenemos, como hemos dicho, diferentes personajes, artilugios que nos van a dar por lo largo de toda la partida, cosas. Por ejemplo, la abeja. Cuando llegue a la zona de la venta, si tengo al menos una planta, una flor en mi campo, pues voy a ganar dos monedas. Bueno, eso cada jugador, cada piececita de estas, pues hace una cosa. Vale. Pues imaginemos que en estos turnos yo he comprado puestas tres losetas. Luego haríamos la fase de abono. Siempre en cada ronda se va a abonar un cultivo. Vale. Pero la fecha puede ser hacia arriba, hacia afuera de la bolsa o hacia dentro de la bolsa. Si es hacia afuera de la bolsa, cada jugador elige a quien quiere, o sea, de su derecha o de su izquierda, a quien quiere abonarle un cultivo. Si sale hacia abajo, hacia la bolsa, pues cada uno coge su abono y lo coloca en una de las casillas que tenga disponibles para ponerle el abono, como en este caso sería. Luego, aquí nos pone una gota con cuatro gotas de agua. Pues cogemos cada jugador, cogería las cuatro gotas de agua y las colocaría en el pozo. Este agua se puede usar o no se puede usar entero. Si queremos guardarnos agua para rondas venideras, sin problema, no se pierde el agua porque está ahí en el pozo y no hay ningún problema. Lo que sí que no podemos hacer es poner dos cubitos de agua en una misma ronda al mismo cultivo. O sea, que esto no podríamos hacer. Si podríamos hacer, pues poner uno por loseta. Incluso también podríamos ponerle agua al árbol para luego ganar monedas por regar el árbol, ¿no? Vale, y luego por último iría las ventas. Bueno, imaginemos que yo esto lo tenía así y esto lo tengo así. Llegarían las ventas. En este momento yo puedo vender las losetas que quiera. Antes, pues si tengo diferentes losetas que me dan beneficio, pues los tengo. Como hemos dicho, si tengo al menos una flor, ganaría dos monedas. Aunque yo venda la flor, antes de venderla yo ganaría las dos monedas que me corresponden por tener a la abeja maya. Luego, este como no está entero regado, o sea, no tiene todo el agua, no podría venderlo. Este tampoco porque le falta un cubo. Y este, sin embargo, sí podría venderlo. Pero como no está abonado, ganaría una moneda. Devolvería el agua, devolvería la loseta y ganaría mi moneda por venderla. Esta se descarta en el juego. Y ya está, pasaríamos a la siguiente ronda. Se levanta la siguiente loseta, como hemos dicho. Bueno, se le pasaría el siguiente jugador, que sería el juego inicial. Y, pues, colocaríamos el número de losetas como número de jugadores tenemos. Como hemos dicho que somos dos jugadores, pues sacaríamos dos losetas. Y volveríamos a hacer todo igual. Comprar, comprar, luego fertilizar, coger agua y vender. Así, hasta que pasen, pues salgan tres veces hortensia. Cuando sale hortensia, en vez de coger de este mazo, cogeremos de este mazo. Y ya está. Bueno, bueno, luego tenemos diferentes personajes, como es la regadera, que cada vez que ganamos agua, pues, la regadera nos va a dar dos más de agua. Además, aquí arriba sale un puntico de victoria que nos va a dar al final de la partida. El espantapájaro no hace nada, simplemente nos va a dar un punto de victoria. Luego, bueno, pues tenemos la gallina. También tenemos la caja esta de gusanos. Para, además de coger nuestro agua, uno cogeríamos uno extra. Y también, incluso, podríamos guardarlo en esta caja. Como he dicho, también tendríamos la gallina. Que la gallina, pues, si le hemos dado agua, podremos, dando un cultivo que esté completamente, ganar un punto de victoria. Y ya está. Vamos a ir jugando ese número de ronda hasta que salga tres veces hortensia. Y en ese momento, miraríamos quién tiene más puntos de victoria. Y al final de la partida, por cada cinco monedas que nos han sobrado, sería un punto de experiencia. Evidentemente, si llego al nueve y supero, le doy la vuelta al diez. Y ya veo los puntos que tengo. Y al final de la partida, el que tenga más puntos de victoria, sería el ganador de este, la familia hort. Bueno, ya lo habéis visto. Es un juego bastante sencillo, en el que, bueno, tenemos que intentar comprar las diferentes losetas. Y jugar un poco a ver las rondas que quedan. Porque, claro, si yo me compro una flor, que las flores me dan puntos de victoria. Y encima, si las tengo abonadas con fertilizante, pues va a ser mejor. Porque me va a dar más puntos de victoria. Pero, claro, necesito tres rondas para regar estas flores. Con lo cual, si han salido ya dos hortensias, y es como, vale, pues esta loseta a lo mejor ya no me interesa comprarla. Luego, el tema de los personajes, como he dicho, pues si tengo abeja y tengo alguna flor, me va a dar dinero. Si tengo la gallina, o sea, hay que ver un poco con el mercado y lo que compro para intentar conseguir el mayor número de puntos de victoria. Es verdad que el dinero, cada cinco monedas, te va a dar un punto de victoria, pero lo importante es intentar conseguir esos puntos de victoria. Porque si yo vendo una flor de estas buenas, pues me van a dar tres puntos de victoria si está fertilizado. Si tengo una espantapájaro, me va a dar un punto extra. Si tengo cinco monedas, me va a dar un punto extra. Entonces, hay que equilibrar un poco el tema de qué compro, qué voy vendiendo, los espacios que tengo. Y también cuidado con el agua, porque cuando, por ejemplo, sale el sol, pues solo va a tener dos gotitas de agua. Sin embargo, si tiene una lluvia, pues va a tener seis de agua. Entonces, es un poco ver, a ver lo que gasto de agua, a ver cómo me gestiono. Y mucho cuidado con esa gestión, que al fin y al cabo es lo que vamos a tener que ir gestionando para conseguir esos números de punto. El tema de los componentes, pues los componentes son muy buenos, el trocar es muy resistente. Y como os he dicho, pues bueno, luego tiene esa variante para jugarlo un poquito más avanzado. Pues que dice, bueno, pues cuando llego a tres puntos de experiencia, pues gano una moneda, gano agua, gano fertilizante. Y además que cada personaje, pues tendría una habilidad. Entonces, pues bueno, pues primero jugáis la primera partida así en plan básico o directamente podéis jugar modo avanzado. Que tampoco resulta muy complicado. Es verdad que es un juego que lo puede jugar cualquier tipo de público. No es un juego complicado, es muy sencillo, en el que vamos a seguir los pasos que tenemos aquí. Ponemos losetas en el mercado, compramos, abono, agua y venta. Ya está. O sea, cualquier persona que no haya jugado nunca a un juego de mesa, digamos, o un poquito de gestión de recursos. Pues este juego va a encajarle y va a funcionar porque es muy sencillo y es ahí simplemente los pasos. Además tiene esa pequeña incertidumbre de que no sabes cuándo va a acabar la partida. Por el tema de que hemos dicho de cómo se barajen estas tres losetas entre las que nos quedan. Entre las cinco. O sea, pues pueden ser cuatro o seis rondas lo que va a durar. Entonces eso también le da un poco de ese punto de incertidumbre de me arriesgo a comprar esta flor o me arriesgo a comprar otra cosa. En fin. Que todas esas cosas pues le dan esa vidilla a la hora de, bueno, pues que me compro o que no me compro. Así que nada, dicho todo esto, me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os parece la familia Orts, si lo habéis visto, si habéis jugado, qué os parece este juego, si queréis que, bueno, un poco ese feedback que siempre os pedimos. Y nada, y lo de siempre, que si ha gustado el vídeo, me gusta, suscribiros al canal y dadle a la campanita y seguidnos con las redes sociales que estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Y nada, jugones, que nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. Chau.